Ante el DATA, la empresa de banda ancha líder en Uruguay, decidió festejar sus 300.000 servicios realizando una gran fiesta. Pero no una fiesta cualquiera, una fiesta virtual. Sí, el boliche quedaba en Internet. Cada persona registrada con una semana de anticipación podía elegir su avatar para ir a la fiesta. A través de spots y menciones de radio, se invitó a la gente a registrarse. Hay fiesta en Internet. Ante el DATA celebra sus 300.000 servicios de banda ancha con la primera fiesta virtual. Entra en www.fiestavirtual.com. Como sucede en una fiesta real, los usuarios registrados podían disfrutar de diferentes estilos de música en cuatro grandes pistas. Rock. Tecno. Latina. Y música nacional. Además, cada usuario tenía la posibilidad de ver al resto de las personas que estaban en las fiestas e interactuar con ellos. Simplemente ubicando su avatar al lado de aquel con quien quisiera hablar. Las charlas se podían hacer tanto en público como en privado. Como suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón, baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira como sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espada. ¿En qué otro lugar íbamos a reunir a más de 65 mil personas si no era en internet? Porque te lo digo yo. ¿Quién es violeta?